Esto parece más un problema de física que un problema de álgebra. Obviamente sería un problema de física resuelto con herramientas de álgebra. Lo que me están dando acá son las ecuaciones horarias de la posición. Este X grande es X, Y, Z, las tres coordenadas que indican la posición de un móvil a lo largo del tiempo T. ¿Sí? Esto es lo que los que han visto física lo pueden tener como X de T o R. R de T como vector igual a la velocidad como vector por tiempo más una posición cero. Esto sería la posición inicial. El tiempo es mayor o igual a cero. Y lo que me preguntan es si se cruzan las trayectorias y si eventualmente, en caso de cruzarse, se encuentran los móviles, porque pueden cruzarse y no encontrarse. Vamos a hacer ese planteo. Acá tengo el parámetro T y el parámetro T, pero para resolver las ecuaciones, a uno de ellos les voy a cambiar el nombre. Yo sé que ambos hacen referencia al tiempo y al mismo tiempo, pero para no confundirme, a uno lo voy a llamar lambda. Entonces, vamos con esta situación. Yo sé que para el móvil 1, las coordenadas X, Y, Z, el móvil 1 serán tiempo por 1, 2, menos 4, esta es la velocidad como vector, más la posición inicial, 1, 3, 0. Para el móvil 2, X, Y, Z, para 2 será lambda por 1, 6, menos 10, más 2, 1, 0. Ahora, primero voy a analizar si hay un punto común entre estos dos movimientos, si hay una posición común. Y después veo, si se da para el mismo valor del parámetro, que acá es el tiempo, y es un tiempo común a ambos, entonces se encuentran. Si no, pasó uno por un punto y el otro pasa después, más tarde. Se cruzan las trayectorias, pero no se encuentran. Porque están en distintos momentos. Para encontrarme tengo que estar en la misma posición, en el mismo X, para el mismo tiempo. Ahora, si yo dejo T acá, es muy probable que me confunda. Cámbienle el nombre. Bueno, vamos a hacer el planteo ahora, de que X, Y, Z, para el móvil 1, pongámoslo así, es T menos 1, en la primer componente, 2T más 3, 2T más 3, y menos 4T más 0, o sea, menos 4T. En el segundo móvil, X y Z, esto será lambda más 2, la primer componente, después 6 lambda más 1, y por último, menos 10 lambda más 0. ¿Habrá algún punto común entre estas dos rectas? ¿Será esto igual a esto? Bueno, debe ser que T menos 1, tengo que igualarlo a lambda más 2, 2T más 3, igual a 6 lambda más 1, y menos 4T es igual a menos 10 lambda. Esto es mi sistema de ecuaciones. Si yo despejo de acá T, que es la más fácil, voy a tener que T es igual a 10 lambda sobre 4, simplificando me queda 5 medios de lambda. Muy bien, ahora eso lo voy a sustituir en la primera ecuación, y me queda esta ecuación, estoy resolviendo el sistema, 5 medios de lambda menos 1 es igual a lambda más 2. Una sola ecuación con lambda. Me queda 5 medios de lambda menos lambda es igual a 2 más 1, despejo, 3 medios de lambda es igual a 3, quiere decir que lambda vale 2. Si lambda vale 2, T vale, de acuerdo a esta ecuación, 5. Hasta ahí parece que hay una solución, pero me está faltando una ecuación que debo verificar para estar seguro de que para T igual a 5 el primer móvil y para T igual a 2 el segundo, van a estar en ese punto. No se van a encontrar. Ya con esto me doy cuenta que no se encuentran. Pero quiero ver si el punto es el mismo. Si yo reemplazo acá, a ver, 2 por T, 2 por 5, más 3, es igual a 6 por lambda, 6 por 2 más 1. Sí. 2 por 5 es 10 más 3, 13 igual a 13. Quiere decir que las trayectorias se cruzan. Las trayectorias se cruzan. ¿Por qué? Porque este sistema es un sistema compatible, tiene solución. Hay valores de X y Z que coinciden, uno es para T igual a 5 y el otro para T o lambda igual a 2. Ahora lo que sí, es que como estos son distintos, más allá del nombre, ¿no? Como estos son distintos, no se encuentran, no se encuentran. Esto no es otra cosa que un típico problema de alcance, de encuentro, como ustedes quieran llamarlo, en tres dimensiones con movimiento rectilíneo uniforme. Disculpen que me vaya por las ramas, pero no está mal asociar esto con otras materias que tienen que estudiar y entender y saber bien, como física. Bueno, vamos a este otro, a ver qué pasa. Ahora voy a plantear esto. Esto es ahí. Acá tengo que X y Z para el móvil 3 es igual a T más 0, 2T más 3, T por 0 más 2 es 2, a este le cambio el nombre para no confundirme, y me queda X y Z del móvil 4 igual, 3 lambda más 1, menos 4 lambda más 5, menos 4 lambda más 5, y por último, lambda por 0 se va, y me queda así, punto y coma, así. De acá mismo veo que no hay punto común, si no hay punto común, menos se van a encontrar. ¿Dónde veo eso? 2, con esta coordenada. Este móvil se está moviendo con un Z constante igual a 2, y este con un Z constante igual a 7. ¿Sí? Quiere decir que, si yo no puedo representar eso en tres dimensiones, lo voy a hacer rápidamente, el móvil 3 se mueve en un plano Z igual a 2, paralelo al horizontal, por algún lugar de este plano, este es el móvil 3, y el otro se mueve en un plano con Z igual a 7, paralelo al horizontal, pero en Z igual a 7, se moverá de otra manera. No hay forma de que se toque, de que se encuentre. Son dos rectas a la vea de las trayectorias, las rectas no se cortan y tampoco se encuentran. No, ni siquiera tengo que resolver el sistema. Por más que me dé un valor de lambda y de T igual, esta coordenada no existe. ¿Sí? Podríamos discutir un poco más sobre esto. ¿Qué pasa si hay un valor de T coincidente, que hace coincidir esta coordenada y esto? Pero se lo dejo a ustedes. Si ocurriese eso, es como si ustedes estuviesen mirando de arriba el movimiento. Parecería que se cruzan, pero no. Hasta el próximo ejercicio.